Grupo de Oro Presenta De nueva cuenta la atractiva carretera de Mil Cumbres de Morelia Se viste de gala para recibir la edición 34 del Rally Patrio La seguridad para este evento está garantizada con tres ambulancias de terapia intensiva Tres grúas, ocho unidades de caminos, médicos y paramédicos La salida y llegada será en la avenida Madero de la capital michoacana Justo frente a la catedral este sábado a las 16.30 horas será la culminación del rato Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Javier Ochoa Agencia Cuadratin ¡Gracias! ¡Gracias!